Líderes, buenas noches con todos. Buenas noches. A ver, ya son nueve y diez en punto. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Mi nombre es Ingrid Gualte. Tengo el honor de acompañarle esta noche a nuestra líder Pilar Guispe en esta gran mentoría. Entonces, como les dije, a ver, hoy día tenemos una gran mentoría. Si alguien me puede escribir hoy día qué tema tenemos. A ver si estamos atentos. Buenas noches, familia. Rosalina, buenas noches, Lide. Beclis, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, alguien me dice qué tema tenemos el día de hoy. A ver, Carmelita se lleva el premio. Carmelita me dice los doce pilares. Así es, los doce pilares. Bravo, estamos atentos. Recién me llegan los mensajes. Debe ser el internet. No son ustedes. Estoy segura. Buenas noches, David. Perfecto, perfecto. Los doce pilares. Los doce pilares. Estamos atentos. Entonces, sin más nada, como dice el dermatólogo, vamos al grano. Vamos a empezar con esta gran mentoría. Voy a presentarles a una gran líder. Ella es top en ventas. Es una gran líder. Entonces, ella se llama Pilar Quispe. De profesión, estudió ciencias de la salud. Está haciendo este maravilloso negocio hace dos años aproximadamente. Entró a este negocio por temas de salud y luego ya vino a hacer el negocio, ¿no? En el camino. Entonces, ella como objetivo tiene brindar, quiere brindar esta gran oportunidad con muchas familias. Esta oportunidad de negocio y ayudar a más personas a que mejoren su salud y su economía. Y su salud del bolsillo también, ¿verdad? Entonces, sin más nada, vamos a darle una fuerte bienvenida a nuestra líder Pilar Quispe con unos 777 y fueguito, fueguito, fueguito. A ver si me acompaña. A ver, mi líder Pilar Quispe, te doy la bienvenida. La tarima es tuya. Gracias, 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 mi líder Ingrid. Siempre tú ahí pendiente de, ¿no? De las cosas que trabajamos en equipo. Gracias, de verdad. Gracias a todos por conectarse. Me presento una vez más. Soy Pilar Quispe y les voy a plasmar un poquito, ¿no? De lo que me ha ayudado, pues, ¿no? Entonces, esperar que todos su equipo estén conectados y me gustaría saber si en la sala, si hay alguien nuevecito. Nuevecito, nuevecito. O todos somos socios. A ver, ¿me ayudas? ¿Por qué? Porque ve enfocado exclusivamente, ¿no? Hacia ellos, directamente hacia ellos para poder ayudar a escalar a este lindo negocio que Santa Natura nos brita, ¿no? Nosotros solamente duplicamos la información, o sea, duplicamos lo que nosotros realizamos, ¿sí? Entonces, llevar la información sin excepción a nadie, por eso me gustaría saber si hay en la sala socios nuevecitos. Ingrid, ¿tú me ayudas? La primera voy a hacer, este tema me ha gustado mucho, porque yo cuando ingreso a, voy a hablar un poquito de mi testigo, un poquito nada más, cuando yo ingreso al negocio de Santa Natura, ya, Diosito, ¿cómo es, no? En el camino se nos presenta cosas, así mismo, personas que nos ayudan, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Si bien es cierto, estudié la carrera Ciencias de la Salud, ya, pero el detalle era que se plasma mucho en lo que es este lindo negocio, ¿no? Y justamente llega esta información valiosa a mi camino, ¿sí? Busco, ¿no? Y Diosito me lo manda, ahí está, tu pepita de oro, ¿no? Para seguir escalando en este lindo rubro, pero ve enfocado en varias ramas de nuestro camino, ¿no? De la vida. Uno es, lo primero, lo primero, desarrollo personal. Al menos yo, la verdad, les digo que no lo tenía, no lo tenía, no lo tenía, hasta que llegue este audio lindo, de verdad, y hermoso, que me acelera el proceso, ¿no? A lo que yo deseo, a lo que yo, eh, enfocado en, y me da claro está, la claridad, ¿no? En las cosas que yo realizo. Entonces, lo primero nos dice, desarrollo personal, ¿no? Y acá nos dice, bien clarito, ¿qué nos dice? Empiece en, o trabaje en nosotros, ¿no? Trabaje, empiece trabajando en ustedes mismos. O sea, que esto me decía de frente a mí. ¿Qué es lo que me faltaba? Claro que sí, que estamos en el camino, ¿no? De aprender día a día, ¿sí? Y bueno, todos nosotros enfocados al éxito, ¿no? Al éxito de varias formas de nuestra vida, ya sea de salud, financieramente, incluso de la familia, ¿sí? Entonces, acá nos dice, el éxito se viene cuando usted se desarrolla más allá de lo que actualmente es, de lo que actualmente es, ¿no? Por lo tanto, si usted tiene que trabajar mucho en usted, mejorándose a sí mismo, más que su trabajo. Yo antes me dedicaba al 100% darle la mejor, ¿no? El mejor, el mejor. O sea, el jefe me decía, Pilar, ¿te quedas a tal hora? Yo me quedaba y mis compañeros me decían, ah, tú eres camiseta, Pilar, no tú eres camiseta, ¿no? Pero yo entregaba el 100% de mí, ¿no? Yo entregaba el 100%, pero no era por la economía incluso, sino de mi corazón salía, ¿no? Entonces quería dar el 100% de día a día. Y ahora, cambia la forma de vida, cambiar nuestra forma de vida haciendo algo extraordinario. ¿Qué quiere decir esa palabrita? La mayoría de nosotros, y me incluyo, era ordinario, ¿no? Porque alrededor mío también veía que la gente, pues, ¿no? Llegaba la hora y ya chao, ¿cierto? Pero no hacía un poquito más de lo que ellos podrían dar. Incluso escuchaba y decía, wow, me mandan la capacitación, que tengo que ir de tal, día, y era todo el día que tenía que capacitarme, y yo tenía que poner mi platita, ¿no? Y hablaban todo ello, ¿no? Pero enfocado también a la empresa, pues, ¿no? Porque la empresa supuestamente era la venta directa, claro que sí, y ellos capacitaban a la gente. Y doy gracias también a ellos, porque también me ayudó, me ayudó, claro está, en lo que realizo día a día, y lo que me gusta realizar día a día, ¿no? Uno de ellos es la venta, ¿sí? La venta. Entonces, a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de lo que nos, claro está, de lo que nos pasa día a día, pero esta palabrita extraordinario va enfocado en varios caminos de nuestro día a día, ya sea en nuestro trabajo, tal vez estamos trabajando todavía en un trabajo tradicional, o también si le estás dando el 100% a Santa Natura, ¿sí? Si tú llegas a realizar en tu día cinco llamadas diarias, ya sea para prospección o para ventas, ¿no? Entonces, el extra que te va a salir, que te va a salir, o te va a sacar de eso, es amuentarle una llamadita más, es hacer una venta más, es una afiliación más que debemos de hacer. Entonces, ese extra te va a diferenciar de lo ordinario que la mayoría de la gente lo realiza, ¿sí? Entonces, para eso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer los libros. Los libros son muy valiosos. ¿Por qué? Porque los libros no están hechos, pues, de un mes, ¿cierto? Los libros están realizados del, claro está, del autor de toda su vida. De toda su vida puede ser 60 años, 70 años, no sé, ¿no? ¿Y qué hacen estos libros hacia nosotros? Nos acelera el camino al éxito que queramos llegar, ¿sí? Y otro camino es asistir a los seminarios, a los seminarios dependiendo a dónde nosotros colocamos el foco, a dónde nosotros nos queramos enfocar. Un ejemplo nada más, un ejemplo nada más, ¿no? En lo que es las ventas. Si nosotros queremos llegar a esas, a esas ventas maravillosas, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos, escuchar o leer los audios libros enfocadamente a las ventas, ¿cierto? Ahora, si queremos acelerar más el proceso, pues, ahí tenemos los seminarios y estudiar a los mejores vendedores. ¿Para qué? Para plasmar lo que ellos se han realizado y así también nosotros tener los resultados. ¿Se dan cuenta? Entonces, el detalle es seguir los pasos de nuestros mentores, ¿no? Para tener los resultados, ya no de 5 o 10 años, que nosotros vamos, ¿no? Este, escalando por nuestra cuenta, sino es acelerar el proceso para llegar a esos resultados, ¿sí? Ahora, ponga en práctica, yo sé que ustedes líderes, no sé si me han respondido, a ver, tú, Ingrid, me dices, si ustedes líderes, yo sé, yo sé que ya están tiempito, ¿no? En lo que es Santa Natura y saben la información, entonces, ¿quién está haciendo la información que ya tiene en su cabecita? Al menos yo, yo, ¿no? Me educo diariamente, sí, pero si no plasmo, ya lo tengo todo en mi cabeza, pero ¿qué va a pasar si no lo acciono? Si no lo practico, va a quedar en nada, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que, para que tengas esa, esa meta que quieras tú llevar, ¿no? Para que tengas esa meta realizada, por decirlo así, tenemos que accionar. Tenemos ya la información y solamente queda en manos de nosotros para poder hacerlo. Porque si nosotros tenemos la, toda la información que que sepamos y no accionamos, ahí queda, ¿no? Entonces, eso te va con, vas a conseguir haciendo y accionando, vas a conseguir resultados, ¿no? Resultados, lo que tú deseas hacer, ¿sí? Si quieres ser top en, digamos, en prospección, ahí lo vas a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque estás duplicando la misma información que la persona, que los mentores han realizado, ¿sí? Ahora, el segundo paso, el segundo pilar es el bienestar total. Esto es muy bonito, ¿por qué? Porque la salud tridimensional, lo que llama este autor, son tres, ¿no? En la vida es tres, enfocado en tres. Uno es en el cuerpo, que somos físicamente, físicamente, físicamente tenemos que estar activos, es el cuerpo físico, el otro es el alma. ¿Qué quiere decir? El alma y el espíritu. Nuestro cuerpo tiene que estar saludable, ¿cierto? Y más aún cuando estamos en este negocio que brinda salud. Entonces, físicamente también nosotros... A ver, líderes, si nos ayudan con sus audios, por favor. Y muchas gracias. A ver, mi líder pilar, ¿dónde estás? Estoy hablando solita, estoy hablando solita. A ver, en sala nos dicen que hay un nuevecito, pero no nos deja su nombre, y los demás ya somos nuevezotes. Continúa, mi líder pilar. Listo, 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 muy bien. Como dice, siempre hay que estar en modo aprendiz. Cierto. Listo. Entonces, justamente hablaba de la salud tridimensional, que quiere decir, asegúrese que su imagen sea el fiel reflejo de su interior. Justamente acá está, pues no, no es de nuestro afuera, ¿cierto? Todo viene de adentro. Y de adentro tenemos que mejorar, tenemos que trabajar para que fluya nuestro exterior. Es como la cebollita, dice, ¿no? La primera capa es tu físico. La segunda es tu alma. Y cuál es el corazón? Es nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu nunca se va a morir, ¿sí? Es lo que queda. Nuestro cuerpo sí, ¿no? Nuestro cuerpo se va, es nuestro cuerpo, sí. Nuestro alma es básico, que es nuestro intelecto y nuestras emociones, ¿no? Y el espíritu es la parte de nosotros que ha sido asignada para que se quede. Así es lo que es la salud tridimensional. Por ello, nosotros tenemos que trabajar bastante en ello. Yo tenía un tío que se dedicaba justamente a la religión, ya, pero él aferrado a la religión, da así, ¿no? Como que los ayunos, este, ¿no? Y todo lo que, lo que hacen, claro, está, ustedes también saben, pero se descuidaba mucho de la salud. ¿Y qué pasó? Fue en desequilibrio que eso le costó la vida, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar equilibrado. Nuestro cuerpo igual, nuestro cuerpo igual, tiene que estar nuestro peso adecuado a nuestro físico, ¿sí? Escuchaba en un audio que decía, si nosotros estamos, entre comillas, en sobrepeso, es como cargar 20 kilos o 10 kilos, una escalera, pues, un edificio, no sé, de 5 pisos o de 10 pisos. Imagínate cuánto esfuerzo le estamos dando a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que estar equilibrado para mantener una salud buena, ¿sí? Y acompañado ahí un poquito con los, ¿no? No un poquito, sino acompañado con los cuatro pilares de la salud fundamental. Esto es un complemento. Se dan cuenta que es como una rompecabezas, ¿no? Que va, pues, encajado en todo. Si nosotros no estamos bien de adentro, entonces, ¿cómo vamos a fluir por fuera? ¿Cierto? Este es el segundo paso. Y el tercer pilar es el regalo de las relaciones. Aquí estamos hablando netamente de las relaciones, ¿no? De las personas, ya sea de amistades, ya sea las relaciones de la iglesia, ya sea las relaciones de nuestros hijos, ya sea las relaciones de nuestro trabajo, ¿sí? Porque en este negocio nosotros estamos, como decía, ¿no? La materia prima es la gente. Si no hay gente, no hay negocio. Y alrededor de nosotros necesitamos relacionarnos con personas, dependiendo también, ¿no? Con personas que nos ayuden en el camino, que nos sumen, mejor dicho, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que buscar, ¿no? Buscar. Por eso justamente acá dicen, ¿no? El mejor regalo del gran diseñador que nos da es el regalo de tener otras personas, ¿no? Alrededor de nosotras. Las relaciones pueden ser difíciles, pero son parte del encanto de la vida, ¿no? Pueden ser difíciles. Eso es cierto. Las relaciones representan la cima más hermosa de la vida, así como algunas de las más tormentosas. No depende de lo de usted que haga con ellas. Justamente en esta palabra dice, ¿con quién te vas a relacionar, no? ¿Con quién te vas a relacionar con personas que alrededor de nosotros, no? Si te relacionas con personas, entre comillas, tóxicas, entonces, ¿qué esperamos? ¿Quién va a tener la decisión de estar ahí en ese conjunto? O vas a tener la otra opción de buscar personas como a ti te gustaría ser, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cierto? Su familia es el amor que debe cultivarse, como un jardín, dice, ¿no? Y para eso es, claro está, tiempo, esfuerzo e imaginación. Las personas exitosas, ¿ya? Las personas exitosas tienen la misma hora que nosotros. Son 24 horas. No hay ni una hora más ni una hora menos. Pero ¿cómo sacan el tiempo? Primero se evalúan, ¿cierto? Se evalúan. Para tener una hora más extra de poder realizar el día a día, dependiendo diferentes actividades de uno mismo, entonces, ¿qué hacen? Se despiertan una hora antes que nosotros. Ahí tienen una hora ganada. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Entonces, justamente habla la familia y el amor de la familia, de los hijos, que tenemos que tener buena relación. Justamente esto me hace recordar una canción, ¿no? Antes, cuando eran enamoradas, sácala al cine, dice, ¿no? Llévale flores. ¿Cierto, Ingrid? ¿No? Entonces, eso no debe de morir, ¿sí? Eso no debe de morir. Tenemos que sacar nuestro día a día, parece mentira, ya no es como antes, ¿no? Como antes que duraba el tiempo. Ahora la noche llega más rápido y así mismo también la noche se va y el día queda corto. Entonces, hay que estar, ¿no? Accionando día a día, cuidando nuestro alrededor, ¿sí? Ahora, el cuartes alcanza tus metas. Esto es muy bonito, porque yo cuando ingreso a Santa Natura, la verdad que yo no tenía una meta clara, ¿no? Y esto lo construyo con estos audios poderosos. Con estos audios poderosos que ahí recién logré captar, no tenía una meta clara. Yo pensaba que antes era lo trabajo tradicional, ¿no? O sea, llegaba del trabajo, era todo el día, era incluso 12 horas. La misma rutina, miraba la tele, luego descansaba, ¿no? Despertaba, no, no, hoy corre, corre al trabajo, regresaba. Y eso era la rutina de, ¿no? De mi vida, por decirlo así. Y no tenía una meta clara. La meta enfocada a mi trabajo era trabajar mis 40 años para tener mi jubilación, ¿no? Y nada más. No había otras metas, ¿no? Entonces, aquí, sí. ¿Por qué te dice, tienes que escribir tus metas? Las metas no tenemos que tenerlas en la cabecita. Tenemos que, ¿no? Escribirlas. Eso también entendí. Porque yo dije, ah, ya, bueno. Voy a, este, mi mente es esto, 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 esto y ya. Listo. Está memorizado. No es así. Porque cuando tú lo escribes, cuando tú lo plasmas, ¿no? Entonces, tu mente va a tener la claridad de atraerlo. Porque si no lo plasmamos, está, pues, en la nube, por decirlo así. Entonces, tu cabecita no lo va a visualizar y no te lo va a traer lo que tú quieres. Entonces, las metas enfocadas de nuestra vida, ya sea de metas en salud o ya sea meta económicamente, ¿sí? En diferentes aspectos de nuestra vida. Para nuestros hijos, para nuestros padres, en familiares, en amistad. Unas metas claras para que te pueda llegar. Tienes que escribirla, ¿no? Eso crea el poder, dice, para tu realidad, ¿sí? Una de las mejores cosas pueden hacer, ¿no? Ejemplo, la meta, eso sí fue fuerte. Cuando escuchaba ahí los audios, decía, ponte una meta como si fuese que solamente tienes tres meses de vida. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué harías? ¿No? Y ahí es donde que se aclara, lo visionas y pues yo pongo de todo antes de morir, ¿cierto? Me viajo, no sé, ¿no? Escríbelas. Entonces, esa palabrita, de verdad que tiene mucho poder para poder realizar las metas y darle el día a día al 100%. La razón principal para fijar las metas, esta palabrita es muy importante, es la transformación de nosotros mismos. Porque ahí sufrimos, para poder conseguirlo. Es como, ¿quién ha sido? Bueno, yo sé que Ingrid todavía no tiene hijos, ya, pero el detalle que nosotros ya tenemos los hijos, sabemos cuál es el proceso de los nueve meses de gestación. Y sabemos qué tan duro es este proceso, ¿cierto? Y al momento todavía que ya sabemos el día que va a nacer el bebé, sabemos qué tan doloroso es. Y sabemos y lo hacemos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el adjetivo ahí de que tú vas a verlo los nueve meses después de tus nueve meses que lo vas a conocer a tu bebé lindo, ¿no? ¿A quién se parecerá? Estamos ahí en las expectativas, pero cuando ya nace es la alegría, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, es lo mismo esto de acá. Es la transformación y para todo eso tienes que pasar caminos dolorosos. Dolorosos en varios aspectos, ¿no? Porque el camino no es liso. ¿Sí? Entonces, acá nos dice, siempre más valioso que la puerta. Entonces, la meta es muy importante para poder realizarla, llevando al campo de lo que es el negocio. Si tú te trazas una meta económicamente, ¿no? Lo visualizas, colócalo, pero cuál es la parte que lo vas a conseguir, es la acción, ¿no? Es la acción. Así es. Paso cinco, el uso apropiado del tiempo. Justamente este, ¿no? Este paso es muy importante porque el día tiene muchas oportunidades, ¿sí? Tiene muchas oportunidades, pero solo una de ellas es la mejor. Dedicar más tiempo a amigos, esposas, familiares, es darle tiempo de calidad, ¿sí? Para eso tenemos que usar la imaginación para pasarla mejor, dice. Usar la creatividad y tener el éxito. Todo ese esfuerzo no es fácil, ¿no? Todo requiere esfuerzo, un extra. La vida es difícil, el éxito también. Lo que tiene valor es difícil de conseguirlo. Y eso está bien plasmado, ¿no? Está bien plasmado. Así que, líderes, nosotros tenemos que dar el día a día al 100%. Al 100%. Porque no sabemos si mañana vamos a despertar, ¿cierto? No sabemos. Justamente me pasaba un caso que decía, ¿no? Yo llegaba en la noche, en la noche, en la noche. Mi casa, pues, este, es un poquito oscuro en la avenida. Y ya, ¿cómo es la mente que me jugó una mal pasada? Yo estaba solita ahí en el paradero y estaba en la mitad de la pista, ¿no? Y entonces, este, había dos muchachos. Así, medio, medio, ya ustedes saben, ¿no? Y entonces se acerca. Y yo pensé que, y yo tenía la laptop en la mochila. Y yo pensé que me iba a robar, ¿no? Que me iba a robar. Y no, o sea, no, mi cabeza se puso en blanco y comencé a correr. Y pues, el otro, ¿no? La otra vía. Pero la otra vía estaban mirando los carros, así. Y yo dije, ah, me roba o cruzo. O sea, mi cabeza estaba en blanco y flum, crucé. Crucé la pista. Cruzo la pista con velocidad y ahí no me pasa el carro. Y dije, ah, eso de lo que me salvé. No, pero no pensé en nada y eso se me hubiera contado Ingrid. Y yo le dije, pero Ingrid, esa laptop se puede conseguir, ¿no? Pero cuando estamos en el momento, no pensamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nadie sabemos de mañana, chicos. Entonces, tenemos que dar al 100%. ¿Sí? Este tiempo valioso que nos da el día a día, que nos regala Diosito, ¿no? Que es muy bendecido. Hay que dar el 100% de nuestro día. Ahora, rodéense de la mejor gente. ¿Sí? Rodéense de la mejor gente. ¿Por qué? Porque si nosotros ya nos rodeamos de gentes tóxicas, de gente que nos hablan mal, ¿no? Nosotros también vamos a estar ahí. Como dice, si te juntas con cinco borrachos, la sexta serás tú, ¿cierto? Júntate con cinco diamantes y la sexta serás tú. Entonces, en este rubro de este bonito negocio, somos el 5% según los estudios que estamos en este camino. ¿No? Porque los demás no nos entienden. ¿Cierto? Y es muy difícil cambiar esa mentalidad de tantas personas, porque yo también lo he pasado así. Por eso decía, ¿no? Es cambiar, imagínate, 30 años esa mentalidad que ya la persona viene. No es fácil, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es esto. Rodéense de la mejor gente. Nosotros, cuando vamos a Capullanas, a los eventos de Santa Natana, somos diferentes que al resto. No digo en lo personal, sino en esto, en este negocio. No entendemos al 100%. Incluso nosotros también día a día estamos ahí, 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 autoeducándonos. Sí, justamente eso también iba a hablar más adelante. Entonces, rodéense de gente exitosa, de gente ganadora, que viven de acuerdo a los valores y actitudes que a ustedes les gustaría desarrollar, ¿sí? La gente de la vida tiene un poder increíble, dice, para influenciar su destino, ¿no? Que acelere, que le ayude en el proceso. Esto puede afectarlo profundamente. Recuerden, ¿sí? Uno debe estar preguntándose constantemente estas preguntas, ¿ya? de quién me estoy rodeando, ¿no? Incluso en la misma familia también puede haber, ¿sí? De tanta influencia que tienen ellos para mí. Tienen que, ¿no? Que me proponen, o sea, qué cosa, ejemplo, si yo le digo a Ingrid, ¿no? Ingrid, léete esto de ventas o este de prospección, ella lo va a hacer, ¿no? De acuerdo a lo que ella quiera. Pero no lo puedo decir, ¿sabes qué, Ingrid? Y léete, este, no sé, pues, este, periódico El Ojo, El Bocón, ¿no? O sea, ¿qué le estoy, qué le estoy brindando, ¿no? ¿Qué le estoy aportando? Ya ellos quieren, ¿no? ¿Qué quieren que ellos piensen, ¿no? Entonces, el detalle es nosotros a dónde estamos enfocándonos, ¿sí? El siete permanezca aprendiendo toda su vida. Si nosotros sabemos la traición de nuestros padres que nos han inculcado hasta el momento, tenemos la educación, la educación que es el colegio, luego la universidad, ¿cierto? Entonces, la educación formal te puede dar el dinero, ¿no? Justamente mi hijo me decía, Pilar, ¿sabes qué? Termine de estudiar y luego de ahí a la universidad. ¿Para qué? Para generar el dinero, ¿no? De este, o sea, como decían los padres, si ya quieres estudiar médico, perfecto. Ahí vas a recibir tanto. Si quieres estudiar, no sé, este, cosa técnica, tu ingreso será poco, ¿no? Entonces, los padres ya se decidían por los hijos para que también ganen bien, entre comillas, ¿no? Pero eso no nos va a llegar a dar una fortuna, ¿sí? Una persona exitosa siempre se mantiene aprendiendo, aprendiendo en un modo aprendiz. Justamente, los días que nos regala Diosito es para nutrirnos. Así también, cuando nosotros tomamos desayuno todos los días para estar saludable físicamente, nosotros tenemos que estar nutriéndonos nuestra cabecita. Es como el desayuno de tu cabecita, todos los días, dependiendo a dónde te quieras enfocar, ¿sí? Prospección, ahí lo tienes. La lectura, ¿no? Los audios, los seminarios, que nos ayuda a acelerar el proceso. ¿Sí? La autoeducación es muy buena. ¿Sí? El ocho, el ocho, seguimos. Ya. Todo en la vida son ventas. Todo en la vida son ventas. Es cierto, ¿no? Todo en la vida son ventas. Ventas ya sea para vender algo o ventas también cuando vamos a una empresa, ¿no? Vendemos nuestro currículum, ¿cierto? Para que ellos vean qué tan buenas somos en esa rama, ¿no? Entonces, acá nos dice, todo el mundo puede mejorar en ventas si lo propone, ¿no? La primera cosa es darse cuenta que todo vende, ¿no? La Casa Santa Natura nos está vendiendo varios aspectos de nuestra vida. Uno es la, ¿no? Ejemplo, económicamente. El otro es enfocado en nuestra vida, ¿no? Y ser influentes, dice, la clave es para la vida exitosa, ¿no? Todo es en nuestra vida las ventas. Si tú no vendes, alguien te va a vender algo. Entonces, la pregunta es, ¿quieres que te venda o tú vas a venderlos, ¿no? El ocho, el nueve. El ingreso, el ingreso rara vez es mayor que el desarrollo personal. Porque acá te dice rara vez es mayor, porque lo primero, lo primero es el desarrollo personal. Nosotros tenemos que trabajar más en nosotros que en nuestros ingresos. Porque estos ingresos van a venir de acuerdo a cómo tú estés, ¿no? Cómo tú te nutras en ti mismo. Lo que usted obtenga será proporcionado a su cambio, dice. El dinero no resuelve los problemas de la vida, ¿sí? El dinero no resuelve los problemas de la vida. Porque justamente decía, ¿no? Si a Ingrid le doy, a Ingrid tienes un millón de dólares. Uy, y si ella no tiene la educación, pues se lo gasta de, ¿no? Bueno, no sé, pues se compra su casa, se compra su tele. ¿Qué más, Ingrid, te puedes comprar con esa cantidad de plata? Y al día siguiente ya no hay. Ahí está, ¿no? A ella que le gusta viajar, se va a sus viajes y show platita. ¿Cierto? Pero, ¿qué va a pasar? Ahí queda, ¿no? Ahí queda, ahí queda. Si no tenemos esta educación, ¿no? El dinero no da la seguridad. Si ustedes esperan la seguridad cuando sea rico. Uy, cuando sea rico voy a tener. Hasta eso, imagínate. ¿Cuántos años vamos a tener, no? ¿Cuántos años vamos a tener? ¿Sí? Ahora, la comunicación prevé base, la comunicación provee la base más. Me he desconcentrado. La comunicación prevé la base común para la comprensión, nos dice acá. Así como el éxito está basado en las relaciones humano, humanas, la comunicación es la base para la gente que trabaja unido, ¿no? Esto es extremadamente importante. Hay comunicación cuando dos personas, cuando dos o más personas trabajen juntas para encontrar una base. Y cuando ellas encuentran esa base común, consiga un alto nivel de poder. Esto es muy importante, justamente con nuestra gerenta Dalun, nos recalca de la comunicación. ¿Sí? La comunicación es importante, ¿no? Es importante, es básico para poder tener este nivel de poder, ¿no? Y justamente acá se trabaja en equipo. Once. Siempre es necesario un líder. Justamente acá me hace recordar, ¿no? Quien no ha ido a ver al gimnasio, si no han ido o si han ido, ¿no? Nosotros sabemos que cuando entramos al gimnasio, al menos yo les voy a duplicar la información porque yo tengo que pasarlo para poder, ¿no? Ahí ver. Cuando yo entré al gimnasio no cargaba ni un kilo y al día siguiente todo dolorido, que no quería ni que te choque nada, ¿no? Adolorido total, ¿sí? Pero hay dos personas acá. Uno que va enfocado a una meta de mejorar su salud físicamente y el otro solamente va como pasatiempo porque también de toda clase se ve en el gimnasio, ¿sí? Entonces cuando la persona va enfocado ya hace a su manera y todo, ¿no? Tiene resultados, sí, pero poco. Pero cuando tú ya te entrenas con un entrenador que ya tiene el camino para poder conseguir eso, entonces él te dice, está a tu costado, ¿no? Está a tu costado y te dice, ¿sabes qué, Pilar? Tú tienes que hacer 20 de esto. Primero así nomás, básico, ¿no? Y luego de ahí subes a un kilo. Luego de ahí subes a tres kilos. Y te das cuenta que ya estás cargando varios, ¿no? Varios kilos de peso ya. Entonces te das cuenta cuánto has mejorado desde lo que has iniciado. Y ya luego pronto ya estás viendo los, o sea, te sientes satisfecha lo que has conseguido, ¿no? Lo que has conseguido. Entonces ahí me doy cuenta cómo he iniciado que no cargaba ni un kilo y ahora cómo estoy. Pero para todo eso es un proceso. Pero tiene que estar en la mano con un guía. Esa guía es tu líder. Esa guía es tu líder. Tu líder ha pasado ese proceso, ese camino. Y te está llevando de la manito, te está acompañando para que tú también tengas esos resultados. A ustedes, socios líderes, dejen, no sé si son, ahí me estabas comentando si hay socios nuevos o relativamente nuevos, ¿no? Mi consejo es a ustedes. Déjense ayudar. Déjense guiar. Responden las llamadas. Edúquense. Para que tengan esos resultados, ¿sí? Y den las gracias. Hay que ser agradecidos. No solamente hazlo por esa persona, porque cuando tú más agradeces, la abundancia es más para ti, ¿sí? Hay que ser agradecidos porque tu líder no te está cobrando ni un sol, ¿cierto? Pero te está dando todo el acompañamiento y te está dando de su tiempo, que es valioso, para que tengas ese mismo beneficio que él. Hazle caso a tu líder, ¿no? Y justamente esto decía, siempre es necesario tener un líder de cabeza. Ese líder tiene que ser coherente con lo que dice, coherente con lo que, no te puede decir, ¿sabes qué, Ingrid? Haces, mira, afilia sí o sí porque afilias. Pero si tu líder no está afiliando, entonces, ¿qué está pasando ahí, cierto? Entonces, no podemos decir algo que nosotros no lo hacemos. Y los resultados, ahí está, ¿no? Los resultados, ahí lo tenemos. Y es así. Por eso acá dice, guiar a otros es ayudarlos a cambiar sus pensamientos. Porque de ahí nace tu transformación. De ahí nace tu transformación. Si ustedes me comentan en el chat, al menos yo me veo diferente, con diferentes conocimientos de lo que antes era. Y justamente los audios, no es del 2014, es de 1900 tanto. O sea, estos audios poderosos ya existían. Y yo decía, ¿dónde estaba en aquellos años? ¿No? Entonces, hay que ayudarse. Hay que ayudarse a que tu líder ascendente, ¿no? Te está, pues, llamando, te está diciendo, edúcate. Porque tenemos que cambiar esos pensamientos, esas ideas, ¿no? Que hemos traído, pues, hace 20 años, hace 30 años. Y eso no es fácil. Eso no es fácil, ¿ya? Sus creencias y acciones para ser mejores, ¿no? Los líderes ayudan a la gente a verse mejor. A verse mejor en varios aspectos. Ya sea financieramente y también para tu salud, ¿sí? Así es. Y el 12 es muy bonito, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la meta de este, de esta capacitación? Ya lo que nuestro mentor Jim Rohn nos ha dejado es un legado, ¿no? Justamente él decía, cuando yo ya no esté acá en tierra, yo quisiera que este libro vea, ¿no? Personas que le ayude. Y es como, es como sembrar una plantita, ¿no? Ejemplo, pues, no sé, una palta. La palta no nace de la noche a la mañana o que te dé los frutos, ¿sí? La palta tiene su proceso. Pero, ¿quién va a ser los beneficiar, que se beneficien de estos frutos, ¿no? Nuestros hijos pequeños. Y nuestros hijos no lo han sembrado, ¿cierto? No lo han cuidado. Pero ellos son los que se van a beneficiar de esta fruta riquísima. Entonces, esto es lo mismo. Vivo una vida que te ayude a otros, tanto espiritualmente, intelectualmente, físicamente y financieramente, ¿sí? Y justamente este negocio lindo va enfocado a lo que tenemos, ¿no? Justamente en estas palabras. Lleva un propósito de vida. Nosotros estamos aquí en la tierra para llevar un propósito de vida. ¿Cuál es nuestro propósito, líderes? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué legado vamos a dejar a nuestra familia? ¿Sí? ¿Qué legado tenemos hacia ellos? ¿No? Vivo una vida que sirva como ejemplo a una vida excepcional. Este pilar es muy importante, ¿por qué? Porque reúne todos los propósitos. Todos los propósitos. Deje un legado, dice ahí. Nosotros somos como una hoja al viento que vuela por todo el mundo. Estamos aquí un día y al día siguiente ya no estaremos. Nosotros, ¿cierto? Nadie sabe porque no tenemos la vida comprada, ¿cierto? Usted también puede escoger cuánto quiere vivir, pero puede escoger qué tan, qué tan bien quisiera vivir. Queremos vivir a las justas o queremos vivir, como dice Margarita Pazos, ¿no? Tenemos que tener para invertir, compartir y invertir, ¿cierto? Porque si nosotros queremos ayudar a nuestra iglesia, cuando pasa el padrecito ahí, ¿no? Yo me acordaba ya 10 céntimos, ¿no? Porque eso tenemos en el bolsillo, ¿cierto? Ya después un sol, ¿no? Y después muy poco miramos 10 soles, 20 soles o tal vez 50 soles, no sé, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener para poder compartir. Pero si no tenemos, ¿qué podemos dar? ¿Cierto? ¿Qué podemos dar si no tenemos? Entonces, justamente esta palabrita es muy importante. ¿Cómo quisiéramos vivir? Entonces está en nuestras manos para poder hacer que esto suceda. Y justamente este negocio es de este propósito. Para seguir ayudando a más personas a mejorar su salud, así como decía Ingrid, ¿no? Tanto en su salud, también en su salud económica, ¿sí? Esto es un poquito de mi experiencia y que me ha ayudado bastante a poder llevar justamente de metas, ¿no? Yo me tracé mis metas y decía que todos los premios me los voy a llevar y me los estoy llevando. Me fui a Cusco y ya pronto ya volamos, ¿no? A Panamá. Gracias Santa Natura, de verdad, porque Santa Natura ha cambiado mi vida. Mi vida ya no es lo mismo como era Pilar hace tiempo, ¿no? Ahora ya es otra cosa, pero es seguir autoeducándonos, autoeducándonos, porque nuestra mente viene una mosquita y ya se entra y no hay que dejar, no hay que dejar que contamine, que contamine ya sea en nuestro entorno, ¿sí? Bien, Ingrid, creo que ya nos ganó la hora. Sí, perfecto, mi líder Pilar. Muchas gracias por un gran mensaje que nos has dejado. 12 pilares que lo vamos a tener muy en cuenta. Espero que todos los líderes hayan apuntado, porque como dicen, ¿no? El que no apunta, no dispara. Así es que, líderes, vamos a agradecerle con muchos jueguitos, corazones, lo que ustedes quieran, lo que les salga del corazón. A ver, chicos, a ver, líderes, vamos a agradecer a nuestra gran líder Pilar por esta gran mentoría. Perfecto, perfecto, ahí vemos mucho amor, mucho amor, mucho amor para ti, Pilarcita. Muchas gracias y nos has dejado mucho. Y como tarea, no se olviden que tenemos, por ejemplo, que pongan una meta, sus metas, como si tuvieran solamente tres meses de vida, ¿no? Eso es lo que por tarea tenemos. Y todo, como dicen, ¿no? Recuerda que todos tenemos 24 horas. Ya depende de ti cómo lo organizes. Y también nos ha dejado, por ejemplo, la autoeducación es muy importante. Autoeducate, líder. No faltes a este grandioso sistema educativo que tiene Santa Natura para ti. Para poder vender, para tu desarrollo personal, como muchos líderes están haciéndolo hoy en día, ¿no? Para mejorar el dinero, ¿no? Para mejorar y para aprender a manejar el dinero, como nos dijo nuestra líder Pilar, y que no el dinero nos maneja a nosotros, ¿verdad? Entonces, conéctate al sistema educativo, porque en esta vida, algunas veces nos va a tocar enseñar, ser maestros, pero toda, toda nuestra vida tiene que ser aprendizaje. Así es que, líder, muchas gracias por estar en el sistema educativo. Muchas gracias, mi líder Pilar. Muchas gracias por esta gran mentoría. Y buenas noches con todos. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.